¡Mis! ¡Mis! ¡Pero va por la demora! Pero es que había mucho tráfico. ¡Ay! ¡Fernanda! ¡Mamá! ¡Uy! 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 ¿Qué haces aquí? ¡No! ¿Tú qué haces aquí? Yo estoy trabajando, mamá. ¡Ay! ¡No puede ser! Primero el horrible niño con cara de pez y ahora es Fernandita. Bueno, sí, fue Joel quien me pasó la voz. ¡Tú no puedes estar en un trabajo así! Lo siento, mamá, pero necesito el dinero. Además, la paga es muy buena. ¿Cuánto puedes ganar en un trabajo como este por día? ¿Mil dólares? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡Mil dólares! Eso fue lo que me dijo mi novio que le pagaron aquí. Ah, o sea que tu novio es ese gordito con cara de pez. Sí, pero no es gordito, es fuertecito. Bueno, en todo caso, a tu novio no le pagamos mil dólares. Él debería habernos pagado por verlo. Entonces, ¿por qué me dijo Joel que el dinero lo consiguió aquí? No, bueno, no sé. Acá la tarifa es de 50 soles. ¿Se anima? ¿Qué? ¡Ay, ni hablar! Permiso. Bueno, la clase queda cancelada por falta de modelo. Aló, gordito. ¿Qué? ¿Que si estoy preparada para una boda? ¿Para nuestra boda? ¿Qué? ¿Que nos casamos ya, ya? Sí, nos vamos a casar ya, ya. ¡Ah! Buenas, buenas. ¿Están invitadas al evento? Yo soy la novia y yo soy la testigo. A ver, un momentito. Isabel, muy bien, aquí está. Y Susu, adelante por el jugador. Esto es solo una formalidad. Porque el matrimonio lindo para el Face será en las Bahamas. Félix, ¿tú te quieres ganar una propina extra? Dígame, ¿qué tengo que hacer? No dejes por nada del mundo que entre Gladys. ¿Y por qué vendría la clase ya? Porque podría arruinar mi boda. ¡Ay, muy bien pensado! Más vale prevenir que lamentar. Muy bien, señora Isabela. Estaré atento ante cualquier eventualidad. Poné esto en el equipo. Cuando te diga, le pones play. Está bien. No contesta. ¿Pero dónde se ha metido ese idiota? ¿Te dijo si iba a ir a algún otro lugar antes de venir aquí? Me dijo que tenía un corto universitario. Ah, con razón. Los estudiantes de eso se demoran un montón. Espero que llegue a tiempo. Sí. ¿Dónde es el juez de paz? ¿Dónde llega el juez de paz? Tal vez se demoró en otro matrimonio. ¿Por qué no lo contrataron para todo el día? Pero si eso hicimos. Lo que Raúl quiere decir es que le dimos un dinero extra para que tome nuestro matrimonio como una prioridad. Ay, te lo dije, Pinky. Las novias siempre se hacen esperar. Pero no. Ahora nosotras tenemos que esperar al juez de paz. Tranquila, chicas. Tranquila. Si vuelvo a llegar. ¿Y si es que es un plan de la salvaje para arruinar mi boda? Pinky, la salvaje no va a impedir que gordito y gordita se casen. La salvaje no va a impedir que gordito y gordita se casen. Si la tortuga echará para entrar por la ventana, por el balcón. Mejor voy a andar con el huachimado. Lo señor juez de paz, sí. Habla Raúl del Prado, uno de los testigos del señor Miel Ignacio de las Casas. ¿Qué hace Félix ahí? ¿Se puede saber qué hace el huachimán ahí? Yo se lo pedí. ¿Qué? ¿Tú qué? Yo le pedí que... que esté atento cuando llegue el juez de paz. Es que... tengo muchas ganas de casarme contigo, gordito. Quiero estar lista. Quiero ser tu esposa. Right now. Right now. Lucho. Dígame, señor de las Casas. Manda la cornisa y de la salida de ese huachimán de ahí. No quiero que un accidente interrumpa mi matrimonio. Sí, señor de las Casas. ¿Y tú estás hablando con el juez de paz? Ah, sí. Aló, señor juez de paz, sí. Ah, que tuvo un imprevisto, sí. Que ya está llegando, está a poca cuadra. Dice que está a poca cuadra y ya está llegando, sí. ¿Estás hablando con una doctorcita para cotillecer, no? No, no me conteste el teléfono. Sí, lo esperamos. Lucho, ayuda al huachimán. Sí, señor de las Casas. Buenas, con ustedes el juez de paz. Muy mal, muy mal, señor juez de paz. ¿Por qué se ha demorado tanto? Lo estamos esperando hace rato. Ay, Pinky, lo importante es que ya llegó. Sí, y que podemos iniciar el matrimonio, ¿verdad? Puede usar mi escritorio. Claro. Gracias. Por acá, por acá. Aquí. Siéntese. Ahí está. Muy bien. Gracias. ¿Se encuentran presentes los dos contrayentes? Uy, hace rato. ¿Y los testigos? ¡El present! ¿Podemos empezar de una vez? ¡Ah! Baño, baño. ¿Pero qué antojada tu amiga? Señor juez de paz, por favor, ¿le puede pedir a todos los presentes que apaguen sus celulares para que no se interrumpa la ceremonia? ¿No creo que estás exagerando un poquito? ¿Estás esperando alguna llamada importante o qué? No, no. ¿Miguel Ignacio, tu celular? ¿Ahora todos hagan lo mismo, por favor? ¡Susú, apúrate! ¡Por favor! Señor Isabela, misión cumplida. Nadie va a interrumpir su matrimonio. ¿Pero qué está hablando este tipo? ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿No le hagas caso, gordito? Aiter, está apagado. Dios mío. ¿Y si les ha pasado algo malo? Ay, Gladys. Algo me dice que la señorita del niño no te dijo la verdad. ¡Cállate! No digas nada, por favor. ¡No digas eso! Dame, dame, dame. Voy a llamar a Lucho. A ver. Es un placer estar aquí con ustedes para unirlos en sagrado matrimonio. No se olvide que es un matrimonio civil. Para unirlos en sagrado matrimonio civil. Ay, Pinky, qué emoción. Ay. ¿Aló? Señor juez de paz, ¿le puede decir a ese hombre que apague su celular? Aló, aló, Teresa. En este momento no puedo hablar contigo. Sí, sí, él está aquí. No, no lo hemos visto para nada. Lucho, ¿puedes apagar tu aparato, por favor? Señor de las casas, lo llaman. Lucho González, eres la persona más desatinada del mundo. ¿Cómo se te ocurre que mi gordito va a contestar? ¡Estás interrumpiendo nuestro matrimonio! Es Gladys, quiero hablar urgente con usted. ¿Gladys? Gordito, no puedes contestar. Esa mujer es capaz de decirte cualquier cosa para malograr nuestra boda. Pero Gladys y yo no tenemos nada que hablar. Señor de las casas, dice que a qué hora va a llevar a Otto a la casa. Otto, Otto no está conmigo. Dice el señor de las casas que Otto no está con él. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se llevaron a Otto del Nido. ¡Gracias! ¡Gracias!